A mí me gusta la canción entera, así que aquí los dejo al estrellato con Ricardo Malfatti y este tema que se llama... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué tengo que hacer para ganar tu cielo? ¿Qué tengo que hacer para robarte un beso? Si te pierdo hoy no tendré consuelo ¡El casino canta! ¡Hay estrellato con Ricardo Malfatti!